Sin duda vamos a ver el calendario, pero ni de ser, llega aquí. Estamos hablando no solo de sanctitud intrínseca, sino de la elegancia de los mecanismos para llegar a esa sanctitud. Elegancia de los mecanismos. Les pongo un ejemplo. En el caso del calendario que usamos nosotros, se llama Juliano Gregoriano. ¿Por qué se llama así? ¿Por el Papa Gregorio? ¿Papa Gregorio modificó qué cosa? El calendario de Julio César. De Julio César. Entonces, primero volvíamos durante mucho tiempo. Pero empezaron a observar una cosa los teólogos. En el 325, cuando acabó el concilio de Nicea, el equinoccio estaba cayendo el 21 de... El equinoccio de primavera estaba cayendo el 21 de marzo. Pero hacia 1300 fue cuando dijeron, oye, el equinoccio está cayendo como el 15 de 16. ¿Ves? No se está cayendo el 21 de marzo. Aquí está pasando algo. Definitivamente no basta con tener un disierto. ¿Ves? El disierto no basta. Luego, la diferencia entre la traslación de la Tierra y su rotación no es de un cuarto del día al año. Es decir, no es igual a 6 horas. Si no es igual a 5 horas y, por redondear, 49 minutos. Y ese pico de 11 minutos no lo tuvieron en cuenta en la época de los romanos. Por lo tanto, aplicaron un disierto. Es decir, un día más. Cada 4 años se resuelve esto. Se resuelve 6 horas. Cada 4 años se le estaban quedando 44 minutos cortos. ¿Ven? ¿Ven? El disierto se excedía. El año se estaba quedando 44 minutos cortos en cada cuadril. Acumula eso durante un tiempo para que veas. En el momento de sumar días. Entonces, hacia 1300, más o menos, los cristianos dijeron, vamos a resolver este problema. Los musulmanes también lo habían notado y propusieron una solución similar que no aplicaron. Desafortunadamente, los musulmanes no aplicaron porque los musulmanes tienen el problema de que el año lunar es muy incomplejo. ¿Cómo van a medir un año terrestre por el ciclo de la luna? La luna no tiene ciclo con el sol. Simplemente los meses de la luna son de 29 y medio días. Si acumulas 12 meses, eso te va a dar 354 días. No llegas a hacer una rotación. Si pones 13 meses, se te va a exceder. Entonces, si por una cuestión religiosa y de costumbre, te mantienes aferrado a un calendario lunar que viene en el Antiguo Testamento, inevitablemente vas a tener problemas con la astronomía. Eso requiere entonces de subsidios. Antes se resolvía así. La autoridad del ministro de turno decía, este año toca un mes 13. Ya hacia 1300, los propios musulmanes dijeron, no, no, vamos a hacerlo un poquito más regular. Cada tantos años toca un mes 13. Y cada más cuantos años, ese que toca no lo aplica. Y más o menos voy regateándole al tiempo y llega el momento que me da exacto. Pero a un costo de elegancia terrible. Al costo de que el musulmán promedio no sabe por dónde va, si no se lo dicen de arriba, no entiende cómo es el calendario. Es más, el musulmán sabe de la prepa y todavía no entiende su calendario. Está esperando que le digan la fecha. Nosotros no andamos muy atrás. Ok. Si este, el 2000 hubo o no hubo bicicleta. El 2100, no habrá bicicleta. ¿Por qué? Para la mayoría de la gente, porque no le da la gana al periódico de morir a la bicicleta. Esa es la realidad. Pero, afortunadamente tenemos los cristianos, en la cristiandata hay un calendario un poquito más razonable, que dice lo siguiente. Los años tienen 365 días, cada 4 años sumo un día, cada 100 años resto un día, y cada 400 años sumo un día. ¿Bien? Y ya con eso me da una exactitud de un día entre 1200 años. Entonces, hago una excepción, le sumo otra y luego le sumo otra. Son tres excepciones en secuencia y me ajustan. Esto queda bien, desde el punto de vista práctico, pero no es verdad. Los mesoamericanos pudieron haber hecho algo así. Pero no hicieron algo así. Se fueron a una solución muchísimo más de raíz. ¿Quieres preguntar algo, Carlos? No, mientras me tomo un sorbo de... Le pregunto por qué Carlos se fue a esa solución. Estuvo excavando y vio con esa solución. Sí. Cada 130 años, en el calendario mexicano, en el calendario mexicano, hay que hacer un ajuste. Cada 130 años, en el que tú quieras que le clave el biciesto o el tirado de 6 horas, como quiera que lo resuelvas, cada 128 años, el 21.2 te va a dar una diferencia de un día. Pero... Y eso hay que resolverlo. Sí. Pero no es que cada 130 años es cada 520 años, porque si me regreso, o sea, cada 130 años voy a desacostar la cuenta de... Está corriendo mucho. Está corriendo mucho. Ya te fuiste por antes. Está corriendo mucho. Lo que le está mencionando ahora, Antonio, que tal, es algo muy obvio. Yo no puedo aplicar un ajuste en una unidad de tiempo que no sea múltiplo o su múltiplo de los demás ciclos de calendario. 130 en el múltiplo de 52. Lo que pasa es que Montezuma, en Huicamina, hizo ese ajuste a él y tocó en su reinado. Y el ajuste que hizo, efectivamente, pues no coincidía con los 520, es la cuarta parte de los 520 años, pero sí lo que hizo fue aplicarlo en el Montenio. En lugar de que el último día en el Montenio durara 30 horas, y quedó solamente 6 para que entonces jalarle al signo del otro. ¿De qué fuente es? ¿Qué lo dice? ¿De Saúl? No, de esos homos. Eso no lo dice nadie. Eso es una especulación. Y vamos a ver qué dicen realmente las fuentes. No estoy negando la especulación. Podría ser. Pero la tónica aquí es primero ver lo que dice la fuente. ¿Algo más? Muy buena toda esa pasión. Es decir, si vamos a manejar el calendario mesoamericano, los ajustes tienen que ser con respecto a los números mesoamericanos. Les pongo un ejemplo. Cualquiera piensa que 260 es un fractal de 26. Bueno, ese fractal de 26 es un sistema decimal, de ejemplo, decimal no es un fractal de 26. Tienes que adaptarte al sistema que están empleando. Cualquiera piensa que a los 130 años yo subo un poquito de... ¿Por qué? Porque a los 100 años no hago lo mismo aquí. Pero es que 100 años es un ciclo cristiano, pero 130 no es un ciclo mesoamericano. Si yo no puedo dividir 130 hacia 52, no puedo hacer un ajuste calibrado. Y eso vamos a ver ahora por qué. Tengo que esperar por lo menos a 260. Por lo menos. Esa es múltipla de 52. Ahora, vamos a estudiar algo mucho más sutil que tiene que ver con eso. Oye, volvemos atrás, por favor. Las dos preguntas, si no, no es. ¿A qué se debe el extraordinario interés de los mesoamericanos? A mí no se me ocurre otra que al principio la necesidad de integrar al ser humano con el cómpus. Y el cómpus está simbolizado por los astros que vivimos. Entonces, si puedo sacar la medida de los ciclos y hacer que la sociedad se guía por esos ciclos, hombre, yo me estoy integrando con el cómpus. Pero eso requiere una cosa. Requiere de esa actitud. Aunque el día que el cómpus ya no me dé, la sociedad va a estar en crisis. En mi opinión, los mesoamericanos consideraban, esto es subjetivo, esto es lo que yo pienso, consideraban que lo perfecto no es en sí al cómpus que vemos, sino el cómpus resumido a números. Es decir, los números del carácter. Porque los números son una abstracción. Entonces nos empata con algo que está más allá de los mismos astros, que es el mundo de el poder divino. ¿Qué cosa es la divinidad? La divinidad es los astratos. ¿Qué cosa más astratos que un número? ¿Qué cosa más astratos que decir? Unidad. ¿O qué decir? Infinito. Absoluto. Ningún planeta tiene unidad, ni infinito, ni absoluto. Son cantidades infinitas que nunca hacen, ni siquiera un entero. No va a haber, no hay en el cómpus. Dos astros, cuyo ciclo forma un entero. Uno, dos, tres, el entero que le ponga. Todos tienen fracciones. La naturaleza es asumbre, la mente es a otra manera. La mente reduce las fracciones a cantidades internas. Y las cantidades internas agrupan formando paquetes. ¿Crees que a la tierra le importa cómo empiece el año? Al sol. Es una realidad, solo por una de nosotros. Es la mente la que dice esto se llama año. Pero si la tierra pensara que él sabe, ¿cómo pensaría? De hecho. Porque a la gente no hubiera eso, pero que otra cosa. Claro. Luego, pienso que los hombres americanos muy conscientemente decían, no, 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 lo que cabía en la cueca. El universo se tiene que ajustar a algo. Por cuestión de principio, por principio, por categoría. ¿Ves? Nosotros somos autoconscientes, en cambio una piedra que me pasa cada tanto tiempo por ahí, obviamente no es autoconsciente porque no puede apartarse de su derrotero. La muestra autoconsciente puede apartarse de su derrotero. Hoy no pasó. ¿Bien? Creo que después de esa consideración general, ellos dijeron, ahora sí, vamos a ver cómo se mueven las piedras. Y vamos a tratar de quedar bien con el universo real, con el universo físico y también con la gravidez. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Sí. Sí. ¿Qué es lo que se llama Anís de la Red? ¿Qué es lo que se mueve? Imagínate que se hubiera puesto ¿cómo? ¿Qué es lo que se mueve? ¿A mí? ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que se mueve? ¿De la fe de mayo? Es lo que se mueve. Así que el 29 de junio no hace 5 años. Imagínate que sociedad se llama el sí. Aquí estamos, estamos hablando de un interés muy fuerte por ubicar al hombre por respecto al ser humano, por respecto a un calentario de calentario con respecto al cielo, hacer la continuidad y al mismo tiempo hacer la integración. Y eso se cumple incluso a un mundo recién nacido que se haga para volar. Con cronistas y de lo mismo. Esto lo dice un cronista actualmente. A 52 años se retiró. A un 15, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En realidad podemos decir que la religión mesoamericana es la religión del calendario. Es más, si empezamos a escarbar en la arqueología encontramos algo sospechoso. Les quiero decir que esto es especulación mía porque no se dice en la cara. Pero es que las destrucciones de ciudades aparecen cada 520 años. Así rigurosamente desde la época colmeca. Oye, no hubo una guerra en el intermedio. Y luego cuando sepas cómo fue destruida la ciudad, ves que las cercaron a ese edificio con sacos de arena y lo quemaron. Todo eso no fue una guerra. Eso fue otra cosa. Fue un sacrificio, fue una ofrenda. Yo pienso que el asunto llegaba a tal grado que el calendario incluso dictaba cuándo tiene que durar una ciudad. Y después nos vamos para otro. Y no solo una ciudad, sino incluso una cultura. Porque cuando hubo esas grandes transiciones como la quema de San Lorenzo, después de Montalbán, después de otro montón de ciudades. Después de Teotihuacán. No solo cambió la ciudad, cambió la índole de la cultura. Cambió los destinos. Cambió todo. Y en esta clase vamos a estudiar que además cambió la forma de contar o la forma de denominar a las unidades de ti. La siguiente, por favor, vamos a la otra clase. Sí, la otra. Si tienen alguna cuestión y me derrumpe, tanto mejor. Entonces, recapitulando de lo que hemos hablado, el calendario es el termómetro del indicador de la conciencia histórica. La conciencia histórica yo pienso que es el indicador de la conciencia de un pueblo. Y la conciencia de sus individuos. Esto también genera una...